Sí, Mabel, así te quería ver, de rodillas, de esta edición, estoy chateando, la gente está por acá, si no pierden el tiempo en el chat, estamos críticos, ya viene, cuento que tú, te dan ese muchacho, Mabel, un saludo a las cámaras, por favor, a los chicos de Cuenca, ¿Qué dirá la gente del YouTube? ¿Qué dirá la gente del YouTube? Acabo de Instagram, todo, una raya más al tigre, ya no, es que... Oita, mi amiga, mi amiga, un saludo para el hermano Ricardo. Coseo sobre el régimen alimenticio se llama, ¿verdad? Sí, es un video así motivacional para los jóvenes, para que dejen la adicción al internet. Sí, para que no lleguen a esta consecuencia, miren, ¿eh? ¿Tiene que contarle que chatee? Es que ya, pues vale la pena aguantarse la cura. Bueno, pues, amiga, ¿qué dirías todo a su vicioso del internet? ¿Qué consejo le darías? Oye, ya no soy viciosa, vos. No, por eso te digo, pues, que le des un consejo, pues. Claro. Que sepan controlar sus impulsos. Ya, claro. Tú lo dices, me voy a referir. Ya, bueno, a ver, estamos en un momento serio, por favor. ¿Tú qué crees que tú no seas un... Claro, o sea, que sepan distribuir sus ideas, porque no lo... Así como tú comprenderás. Que no lo malgasten solo en el internet, sino... ¿En el qué? Sí, miren. Oye, por favor, ya dejadelo. No, es que es una cosa, es una cosa así educativa para... No, es una cosa así. Oye, no me contesta. Ay, ay, caray, no hay nada que hacer, pues, muchachos, ya saben, para la próxima. ¿Otra vez en buena luz? Tienen que... Ay, ya. Tienen que cuidar, pues, una vez que entras al vicio, es difícil salir. Sí, muchachos, cuidar. Bueno, yo después un caso más de... Ay, no hay internet, no hay internet, no hay internet, no hay internet. Sí, 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 sí. Eso es lo que pasa cuando no hay internet, elista a... A tener un shock de depresivo. Y bueno, pues... Y luego vamos a ver las consecuencias de... Bueno, luego después de pasar una etapa ya de... Se empieza a agitar más y no saben qué hacer. De pronto se ponen agresivas. Se ponen agresivas con el camarógrafo. Ustedes habrán visto que quería golpear las cámaras. Bueno, chicos, ya. Esta mañana vayan a dormir ya porque... Hoy esto fue todo, esto es todo. Pero... Ay, continuará. Después de un mes, ay.